Tengo los ojos azules Esta gitana está loca pero no quita de atar Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad Las manos de mi cariño te están bordando una capa Con agrevan de alelíes y con esclavina de agua Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca Los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata La luna es un pozo chico, las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan Música 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 Música